El proyecto que presentamos aquí es el quinto acercamiento al cante y como concepto tenemos el cante como objeto de estudio, pero sobre todo el cante a nivel corporal, como mi intención de todas las investigaciones que llevo haciendo hace bastantes años, son como investigar un poco la trilogía de los fundamentos expresivos, los fundamentos bajo los que teóricamente se sostiene el flamenco, que son el toque, el cante y el baile. Para hacer el cante me reúno de Paco, Niño del Che, que es el objeto, sujeto de estudio, que es un cantador que conectamos mucho a nivel artístico y me reúno de David Montero, que es dramaturgo y también director de escena, que bajo su conocimiento amplio del cante hacemos como un trío que nos vamos nutriendo de la investigación que llevamos haciendo más de un año. En el trabajo de investigación con el cante lo que intentamos es como ser bastante objetivos en la descripción de lo físico del cante y extraer de ahí los datos y no de la literatura en torno al cante, que muchas veces te acaba como esclavizando, porque es como repetir de alguna forma casi estereotipos. Entonces buscar la realidad del asunto desde una observación lo más empírica posible. Me gustaría que se viera como un acercamiento del cante al baile, desde otra perspectiva. Creo que eso Juan Carlos también lo está consiguiendo, que distintos artistas o cantadores o cantadoras ya estemos viendo nuestro acercamiento a los bailadores y a las bailadoras desde otra perspectiva, gracias no solamente a este trabajo, sino a otros trabajos. Mi pregunta primera fue cómo sería un cantador en el espacio, más que nada por la ausencia de aire. Entonces eso ya me presuponía de que un astronauta cantador en el espacio, su cuerpo se iba a expresar de una manera mucho más especial porque el sonido no existía. Yo he estado viviendo en Cataluña durante 11 años, ahora vuelvo a estar a veces más por Sevilla, aunque tengo más relación artísticamente con Cataluña. Creo que la danza, viniendo a veces del sur, donde la danza está más centralizada dentro del flamenco, aquí hay una diferencia, si nos fijamos en el flamenco, pero sí quizás en las artes escénicas que se centraliza más la danza contemporánea o el circo. En Cataluña es un lugar donde hay apoyo, donde hay un tejido cultural alrededor de eso. Lo que resulta a nivel del flamenco, que es donde yo más trabajo y he vivido en Barcelona un tiempo, hay una diferencia circunstancial sobre todo a la hora de las ayudas, a la hora del apoyo, lo que comentaba Juan Carlos, a la hora del apoyo institucional sobre todo a todas las compañías y a cualquier individuo o artista que se acerque al mundo del flamenco. Es una diferencia bastante abismal que la gente que está en el sur la notamos bastante. Bueno, yo tengo relación con el estruc, siempre me he sentido apoyado muchísimo por el estruc. Esta es mi segunda residencia, la anterior fue el Aprendizaje, otra pieza que cree también alrededor del flamenco, como siempre, pero sin estructurarlo como tal, como un espectáculo flamenco. Y yo siempre aquí he sentido como el apoyo a mi forma de entender la danza y el flamenco, por lo cual, nada más que puedo estar agradecido a sentirme tranquilo en este espacio para reunir al equipo que estamos, para investigar sin presión, para estar tranquilos en un espacio teatral.